Hola, soy José Méndez y te voy a dar algunos tips sobre cómo clasificar tus gastos y generar oportunidades de ahorro. Primero, agrupemos nuestros gastos en tres categorías. Los primeros son los gastos fijos. Estos son los que tenemos que incurrir sí o sí y que no podemos evitarlos. El arriendo de tu casa o departamento, gastos de salud o la cuenta del agua son algunos. En esta categoría es más difícil encontrar una oportunidad de ahorro, pero no imposible. Por ejemplo, podrías buscar otros proveedores que den el mismo servicio más barato. El segundo tipo son los gastos variables necesarios. Son aquellos esenciales para vivir, pero que se pueden recortar de manera más fácil que los gastos fijos. La ropa y la alimentación son algunos ejemplos. En estos casos podrías preguntarte ¿realmente necesito esto? ¿Tiene que ser esta marca? Siempre es bueno cotizar. El tercer y último grupo son los gastos discrecionales. Estos no son imprescindibles y es aquí donde puedes hacer ajustes significativos. Salir a comer, ir al cine, comprar regalos son ejemplos donde claramente voy a realizar recortes importantes. Ya sabes, identifica bien tus gastos, ajustalos y empieza a ahorrar.